Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito aquí en La Autónoma. Yo soy Virginia Castellano y los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora, ya que tenemos temas muy interesantes el día de hoy. ¿Qué les parece si para comenzar nos vamos con un tema que nos va a encantar a todos, pero especialmente a aquellos que les gusta viajar y conocer nuevos destinos? Vámonos a Vida Trendy, donde veremos los 5 destinos favoritos para conocer. ¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Schaefer y soy agente de viajes. ¿Por qué viajar? Bueno, porque viajar te hace conocer diferentes mundos y entender en el que vivimos. Porque el respirar diferentes aromas, experimentar diferentes culturas, escuchar diferentes idiomas y probar diferentes sabores, te hace tener una visión global de toda la cultura del ser humano. Por eso viajar, para mí, es realmente mi pasión. Un destino para la luna de miel, bueno, pues sin duda la Polinesia Francesa, o mejor conocida como Tahití, es uno de los lugares más románticos del planeta. Son unas islas ubicadas en el Pacífico, donde podemos visitar la misma isla de Tahití, Borea o Bora Bora, un lugar que con sus aguas turquesas, su paisaje volcánico y sus aguas cristalinas hacen que sean, estas islas son uno de los lugares más románticos y un destino especial para los indameleados. Un destino para aventureros, bueno, sin lugar a duda, Tailandia. Este lugar enigmático de Oriente posee una gran combinación de elementos que lo hacen para los chavos más aventureros. Primero, es un lugar muy económico, tiene mucha cultura, tiene vida nocturna, tiene selva, tiene elefantes, tiene playas. Entonces, todo este lugar hace que Tailandia sea un lugar para aquellos viajeros con espíritu aventurero. Bueno, un lugar para familias, sin duda, Orlando. Este lugar que han creado a través de diferentes parques temáticos de diversión como Disney, Universal Studios, entre otros, han hecho que tenga una oferta muy, muy valiosa y muy importante para todas las edades, para chicos y grandes, para niños de todas las edades. Y bueno, además de los parques diversiones de Disney, donde toda la familia puede interactuar, pueden encontrar algunos juegos más tranquilos, unos para los más extremos. También por las noches, por ejemplo, está el Downtown Disney, donde los adultos pueden ir a tomar una cerveza, pueden ir a bailar o pueden ir a algún restaurante internacional de esta gran oferta que tiene este destino de Orlando. Destinos exóticos, bueno, el planeta está lleno de ellos. Yo voy a destacar tres. Uno de ellos es Myanmar, un país poco conocido que se encuentra entre la India y China, que gracias a ello ha tenido una fusión y un sincretismo cultural interesantísimo. Es un lugar, destacamos ahí, Yangon, una de las principales ciudades de este país, donde vamos a destacar la pagoda, Suida con pagodas, que es un templo de 95 metros de oro puro. Encontramos Yangon, donde encontramos más de 3 mil metros entre la selva. Es sin duda uno de los lugares más exóticos del planeta. Después, otro destino que está lleno de estereotipos y de clichés es Irán. Este país del Medio Oriente, que si bien tiene una reputación por ahí un poco amarillista, también destacamos la cultura islámica y, por supuesto, la gran historia ancestral de Persia. Pues aquí podemos encontrar la legendaria ciudad de Persépolis, capital del antiguo imperio de Darío I. Y bueno, también, por supuesto, África. En África encontramos este país de Etiopía, que está entre el Sahara y la África tropical. Y vamos a destacar no solo los safaris que se pueden hacer por ahí, sino para las distintas tribus que vemos en el Valle de Homo o las ciudades antiguas como la Libela y Aksum, donde inclusive encontramos la leyenda de la reina de Saba, que se creía que tenía algún amorío con el rey Salomón y por eso vinculan a Etiopía con el Arca de la Alianza, que se encuentra, según la religión copta, en Aksum. Y en la sección de opinión del día de hoy, tenemos a nuestro vicerrector, el doctor Fernando Mata Carrasco, quien nos hablará del emprendurismo. Acompáñame a verlo. Definitivamente apoyar aquí a la Universidad Autónoma de Guadalajara más que todo hacer un impacto en lo que se llama la famosa cuatro hélices en la actualidad. Así que viene siendo el gobierno, la industria, la universidad y otras instituciones educativas, pero sin olvidar a la sociedad. Una cuestión muy importante hoy en día es el emprendedurismo social. ¿Por qué hago énfasis en la palabra social? Porque necesitamos asegurarnos que nuestros jóvenes puedan emprender, pero siempre considerando tres factores muy importantes, que es el crecimiento económico, la calidad ambiental, pero sobre todo la equidad social. Necesitamos asegurarnos que nuestros jóvenes trabajan para el bien común, trabajan para que la sociedad se vea beneficiada. Y es una parte muy importante, cómo podemos vincularnos nosotros. Vamos a trabajar fuertemente, vincularnos con las diferentes instituciones, con los diferentes organismos, de tal manera que podamos tener un impacto en la sociedad, un impacto en nuestro México, incluso en otros países. ¿Y qué les parece si para continuarnos vamos a la sección de voces, donde los jóvenes de la Universidad Autónoma de Guadalajara nos darán su opinión respecto a los youtubers? Hola, mi nombre es Eduardo Macías y acompáñenme a Ciudad Universitaria a preguntarle a los estudiantes qué piensan acerca de los youtubers y si aportan algo a la sociedad. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Mateo Carrillo. ¿Qué estudias, Mateo? Ciencias de la Comunicación. Excelente. Oye, Mateo, una pregunta. ¿Qué piensas acerca de los youtubers? ¿Crees que aportan algo a la sociedad? Bueno, te voy a hablar con toda sinceridad. Yo no veo ese tipo de videos, entonces no puedo responder tu pregunta en este momento. Ok, es válido. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Andrea Oles. Andrea, ¿qué carrera estudias? Relaciones Internacionales. Oye, Andrea, una pregunta. ¿Piensas que los youtubers aportan algo a la sociedad? Pues, depende en qué se enfoca, o sea, de cuál es la finalidad de él, porque siento que hay muchos que no aportan a la sociedad, pero depende de qué elija el youtuber de enfocarse o de aportar a la sociedad, vaya, de que pues es como ayuda. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Virginia Castellano. ¿Qué estudias, Virginia? Ciencias de la comunicación. Virginia, una pregunta. ¿Qué piensas acerca de los youtubers? ¿Aportan algo a la sociedad? Pues, creo que toda la persona que tenga la capacidad de llegar a mucha gente aporta algo, ya sea positivo o negativo. El problema es el contenido que ellos dan. Si nada más es un contenido vano o que no tiene nada, pues entonces no estás aportando nada a la sociedad. Pero la mayoría, aunque sea un ratito de risas, te aporta, así que es también interesante eso de ser youtubers. Muchísimas gracias, Virginia. Hola, ¿cuál es tu nombre y qué carrera estudias? Victoria Alonso y estudio diseño industrial. Victoria, ¿qué piensas acerca de los youtubers? ¿Aportan algo a la sociedad? Pues, en sí, no sé, se aporten algo. Se me hacen que son como personas para distraerte un rato, pero nada más. Excelente, muchas gracias. Hola, ¿cuál es tu nombre y qué carrera estudias? Me llamo Ulises Medina y estoy estudiando medicina. Excelente. Ulises, una pregunta. ¿Qué piensas acerca de los youtubers? ¿Crees que aportan algo a la sociedad? Yo diría que sí aportarían, dependiendo del tipo de canal en el que estén. Porque, por ejemplo, hay canales en los que sacan topos, que son cosas interesantes. Y ya sabemos que un youtuber se engloba desde la persona que sube un video haciendo cosas graciosas o cosas de entrevista. Hasta se considera youtuber una cacatúa. O sea, que hace videos y son virales. Así que, sí aportan, sí, dependiendo en qué temas. Excelente, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ricardo Márquez. Ricardo, ¿qué carrera estudias? Estudio Comunicación. Ricardo, una pregunta. ¿Qué piensas acerca de los youtubers? ¿Crees que aportan algo a la sociedad? Creo que aportan contenido, pero no, o sea, difunden su opinión, ¿sabes? Porque eso es lo que se graban, graban sus opiniones acerca de los temas, ya sean controversiales o no, o de los temas que sean de interés. Pero muchas veces siento que, pues en realidad no aportan, ¿sabes? Simplemente se están expresando y no necesariamente esa expresión tiene algún valor o alguna importancia o relevancia para solucionar algún problema. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, después de haber entrevistado a nuestros compañeros, nos dimos cuenta que hay opiniones muy diferentes y hay unas que no apoyan mucho a los youtubers. Yo pienso que esto es porque es algo nuevo y hay que desarrollarlo. Mi nombre es Eduardo Macías y nos vemos en la siguiente sección de Voces. Y vamos a una pausa, pero no se vayan porque al volver veremos los eventos más importantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara en su sección de Panorama. Ya regresamos. Y ahora que hemos vuelto, vamos a la sección de Panorama, donde veremos los eventos más relevantes de la Universidad. Debido a que son un equipo impulsor y pilar del fútbol americano en México, los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara fueron inmortalizados en el Salón de la Fama Nacional, Zafanal. El conjunto emplumado fue de los equipos pioneros en el deporte de las tacleadas en el occidente del país. Su origen se remonta a 1969, cuando un grupo de estudiantes provenientes del norte del país y de Estados Unidos integró el equipo de la UAG. El presidente de Zafanal, licenciado Juan Augusto Castillejos Ramírez, dijo que a lo largo de sus cinco años de trabajo, el Salón de la Fama Nacional ha reconocido a las instituciones que han contribuido al desarrollo del fútbol americano en el país. Agregó que esta organización privilegia la excelencia académica, la formación de jóvenes y los altos valores éticos de los jugadores principalmente. El equipo tecos tiene una gran trayectoria, fue el pionero en el fútbol americano en Jalisco. El equipo tecos, pues todo lo que aporta a la sociedad, hombres de bien, gente con cultura, con educación, moviendo valores de la sociedad. El ingeniero Luis Rogelio Mares Aguilera, subdelegado en Jalisco del Zafanal, hizo la entrega del reconocimiento de inmortalización, el cual consistió en una escultura del calendario azteca con una figura prehispánica y un banderín que distingue a la UAG como parte del Salón de la Fama. Al recibir el reconocimiento, el licenciado Rubén Quirós Vega, secretario particular de la rectoría, dijo que la UAG siempre ha trabajado en la formación integral de sus estudiantes, donde el deporte forma una parte fundamental. Nuestra universidad, desde su fundación hace ya más de 82 años, siempre ha brindado especial atención en el deporte de sus alumnos, dedicando en lo económico partidas importantes de su presupuesto, dijo el licenciado Quirós Vega. Indicó que el fútbol americano es un deporte forjador de grandes hombres, por ser una actividad que forma el carácter y la disciplina. Luego de la ceremonia de inmortalización en el Salón de la Fama, se realizó la presentación de los tecos que competirán en la próxima temporada de la Liga Mayor de la UNEFA, la cual arranca el 2 de septiembre. El ingeniero Jaime Hernández Ortiz, director de Asuntos Estudiantiles de la UAG, recalcó que este año el equipo tiene la confianza de lograr un nuevo campeonato en la Conferencia Roja, tal como lo hizo apenas en el 2015. Para lograr un nuevo campeonato, el equipo se preparó prácticamente desde el día siguiente de culminar su participación en la temporada 2016, indicó el head coach del equipo, Roberto Salas. El equipo se comprometió, eso quiere decir que iniciamos nuestro plan de entrenamiento, nuestra formación para este torneo en el mes de noviembre. A todos nos dolió haber perdido ese juego 16-14 allá en Reynosa, que al final fue el equipo ganador. Él fue el que se coronó el año pasado en nuestro grupo, y creo que los muchachos tuvieron esa ilusión o desilusión de lo que no habíamos hecho. Dicha preparación consistió en armar el equipo, que actualmente está conformado por 65 jugadores, y realizar partidos de preparación contra equipos de la talla de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y los Frailes del Instituto Tepeyano. Como invitado especial a la presentación, asistió el director del CODE Jalisco, licenciado André Marx Miranda, quien destacó la calidad deportiva de la UAG, en especial del fútbol americano, donde además ha sido la impulsora de varias organizaciones nacionales. Y sobre todo, bueno, creo que es un gran honor el haberle entregado a esta gran institución impulsora, no solamente del fútbol americano, sino del deporte en general, en donde la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues toda la historia que tiene aquí en Jalisco es muy importante. Este reconocimiento es digno para todos ustedes. Durante la presentación, se anunció que el jugador Octavio Zatarain Osuna fue nombrado mejor jugador ofensivo de la pasada temporada en la UNEFA, por lo que próximamente recibirá un reconocimiento en la Ciudad de México. Al finalizar el evento, el equipo, staff de coaches y directivos, se tomaron la foto oficial de la temporada 2017, frente a la rectoría de la UAG. Y como a todos nos afecta el clima cada vez que salimos, ¿qué les parece si esta semana en la sección de perspectiva tocamos el tema del temporal de lluvias? Acompáñenme a verlo. Y es verano y el temporal de lluvias ya llegó. Pero, ¿tú sabes por qué es hasta ahora el temporal de lluvias? Para hablarnos de este tema, entrevistamos al doctor Omar García, que es meteorólogo e investigador. Él nos explicará sobre cómo es el temporal de lluvias aquí en nuestra ciudad. Soy el doctor en ciencias meteorológicas, Omar García Concepción, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Hoy vamos a conversar sobre el temporal de lluvias. ¿Qué es? ¿Cómo nos influye? ¿Por qué es importante? El temporal de lluvias es una época característica del año. En el trópico se divide el año en dos épocas. La época de lluvias incluye el temporal de lluvias y la época de seca. Como promedio, durante la época temporal que se extiende desde mitad de junio hasta mitad de octubre, cae, o sea, acumula el 90% de la lluvia del año. ¿Por qué se habla de la época de seca y de la época de lluvia? Porque hay sistemas meteorológicos propios de esa época. En nuestra zona, ¿cuáles son los sistemas que conforman y que hacen que precipite o que llueva más durante los meses de temporal? Las ondas tropicales, uno de los sistemas que surge por el gradiente invertido de temperatura entre el desierto del Sahara y el Golfo de Guinea. Sistemas que salen de África, que se mueven al oeste y que incrementan la lluvia. Otro sistema son los ciclones tropicales en sus diferentes etapas, depresión, tormenta tropical, huracán. Otros sistemas son el viento, el flujo de aire húmedo que puede producir con el calentamiento típico de esta zona, que el vapor se eleve en la altura, llegue a formar gotitas de nube y después esas gotitas sigan creciendo y precipiten. En la otra época del año no están presentes estos sistemas y por eso es que llueve mucho menos o no llueve nada. Cuando hablamos del temporal, hay que tener presente que el comportamiento no es el mismo en todo el estado. Influyen diferentes cuestiones locales como puede ser el terreno, como puede ser la presencia de lago, la presencia de edificios, etc. Para saber cómo se comporta el temporal, ¿qué es necesario? Estaciones meteorológicas. Esas estaciones, entre algunas de sus funciones, aparte de la temperatura, nos da la cantidad de lluvia que va cayendo diariamente y el acumulado mensual. ¿Qué hacemos nosotros para saber en una zona específica? ¿Cómo se comporta el temporal? Analizar la lluvia, el acumulado de cada uno de los meses que le mencioné anteriormente. Por ejemplo, digamos el mes de julio que es el más lluvioso, ¿qué lluvia cayó? ¿Cuál es el promedio histórico? ¿Qué quiere decir promedio histórico? Lo normal que cae o el promedio de 25, de 30 años. Digamos, aquí donde estamos ahora situados, en el mes de julio, que es el más lluvioso del temporal, como promedio está en el orden de los 250, 260 milímetros de lluvia en ese mes. ¿Qué quiere decir 260 milímetros de lluvia? 260 litros de lluvia por cada metro cuadrado. Eso es lo que cae aquí. El comportamiento del temporal de lluvia es importante. Nos queda como algo que podemos analizar. Pero más importante es el pronóstico del futuro temporal o del temporal que está ocurriendo en un momento. Y eso no lo podemos hacer con una bola mágica, ni que si me dolió la clavícula. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo último de la ciencia. ¿Qué es lo último? Los modelos numéricos del tiempo. ¿Cómo se representa en la atmósfera a través de las ecuaciones de la física y de la matemática en grandes computadoras? Y en eso es en lo que nosotros nos basamos. ¿Y qué nos han dado, por ejemplo, en este caso? ¿Qué nos han venido dando? Uno. Junio. ¿Qué nos decían los modelos? Que iba a estar por debajo de la media. ¿Qué se ha comprobado con la práctica? Que de verdad se comportó por debajo de la media. ¿Qué nos dicen los modelos con respecto a julio? Que se está acercando a los valores normales para el mes. Lo mismo, esa extensión se puede hacer para agosto. Los modelos nos están diciendo que septiembre y octubre va a estar por encima de la media. Pero recordemos algo. Octubre, el promedio es 60. Por encima de la lluvia para nuestra zona puede ser 70, 80. Si hubo déficit o hubo un comportamiento anómalo anteriormente como se dislumbra en este temporal que es totalmente pinto, como le dicen los campesinos, o atípico, ese mal que se hizo ya no se va a poder subsanar con que llueva en octubre. Bien, como meteorólogo quisiera hacerle algunas recomendaciones finales a la población, a los tomadores de decisiones, etc. Por eso es que les recomiendo que estén siempre atentos a la información fidedigna, no a la información amarillista. Buscar las fuentes fidedignas de información. Otra cuestión, sabemos que el temporal sea muy lluvioso, poco lluvioso, se comporte de una manera normal en nuestra ciudad, que ha crecido muchísimo, siempre va a haber efectos adversos. Habrá lugares con inundaciones, si está lloviendo, mantengamos la calma, no salgamos a lugares donde la lluvia con el viento y las tormentas locales severas pueden tumbar árboles, pueden producir la muerte, pueden producir inundaciones, el carro se queda inundado, etc. O sea, mi recomendación es que estés siempre atento a la información que brindan los medios serios que brinda Protección Civil, etc. Algunas recomendaciones que me gustaría darte es que nunca olvides tu paraguas, uno pequeño es ideal si vas a caminar. También evita las zonas de conflicto las que se puedan inundar y recuerda, tu seguridad es primero. Espero estos consejos te sirvan y estés preparado para este temporal de lluvias. Nos vemos a la próxima. Y ya casi llegamos al final de nuestro programa, pero antes quería comentarles mi sección favorita. El día de hoy fue el tema del emprendedor, ya que es muy importante nosotros como jóvenes emprender en todas las cosas que nos propongamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Virginia Castellano y esto fue Aquí en la Autónoma. Los espero en la próxima emisión. ¡Gracias!